¡Hola mis amores! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora me estarán mirando pero hoy nos vamos a hacer unas quesadillas recordando a quién, a mis amigos allá en Colorado Spring, Texas mis amigos mexicanos, así que México lindo y querido, este vídeo es recordando a mis amigos mexicanos bueno, como les estaba diciendo, este vídeo es recordando a mis amigos allá en Texas y en Colorado Spring recordando a Alma Padilla, Marisela, Missy Rose, Carmen Lozano, Claude San Martín, Leti de la Fuente, Reina, Reynosa mis amigos también, Luis Chávez, mis amigos mexicanos que los llevo siempre en mis oraciones ellos son parte de esos bonitos días que pasé en Texas y pasé en Colorado, así que para todos ustedes mis respetos, mis respetos, los quiero un montón, así que vamos a hacer esta quesadilla de queso con pollo bueno, pero aquí yo puse a hervir una pechuga de pollo, porque yo voy a hacer unas quesadillas y dije, mira, voy a hacer esto como hacíanos en Lunamarket, saludo para mi gente en Lunamarket cuando poniéndonos me faltó el tomatito, que no tenía tomate, pero no importa, ya el pollo está cocido lo voy a desmenuzar, porque este pollo va a estar en mi quesadilla de pollo voy a hacer unas quesadillas de queso con pollo, estilo Lola Market un saludo para mi amiga Alma Padilla allá en Colorado Colorado Spring, I love you, Alma así que vamos a comenzar con nuestras quesadillas bueno mis amores, manos limpias, manos limpias vamos a ponerme las manos por aquí yo ya hice mi pollo y voy a hacer una quesadilla, les voy a estar enseñando los otros ingredientes una quesadilla de pollo y voy a hacer unas de queso solo y unas con pollitos y el pollo ya está cocido ya les dije como entonces lo vamos a desmenuzar así y estos pollitos lo vamos a poner en nuestra quesadilla de pollo así que recordando a Alma Padilla ya les dije allá en Colorado Spring esa era mi jefa allá en parte de mi jefa porque mi jefa era Sandra en la cocina pero en la fruta ella era la jefa de de mi trabajo allá en Luna Market así que mis saluditos por allá realmente mucha gente nueva por allá en Luna Market no están los mismos pero está Marisela que es la la Marisela así que Marisela mis saluditos, mis respetos por Marisela que es la Marisela allí en Luna Market aquí está el pollo desmenuzado ya está, miren esto este pollo está bien blandito también desmenuzado y este pollo es el que vamos a usar para nuestras quesadillas de pollo entonces les voy a enseñar los ingredientes simples y sencillos por aquí tengo mi pollo que ya está desmenuzado tengo las tortillas de trigo para hacer un otro, dice para hacer burrito, para hacer quesadillas, fabuloso por aquí tengo tres clases de queso tengo queso ellos usan el queso mozzarella aquí yo tengo el mozzarella y tengo este que es suizo pero yo los voy a mezclar yo tengo tres clases de queso y los voy a mezclar todo dentro en una bandeja porque yo le voy a echar bastante quesito y unos quesos son estos quesos yo les digo, estos quesos son como medio usted tiene que desbononarlo con su mano así porque estos quesos están como cogen está en la nevera yo los pongo para que no este queso como que se pegan no es como los otros quesos que se quedan sueltecitos entonces vamos a echar una mozzarella aquí entonces yo tengo dos clases de queso el mozzarella me gusta porque el mozzarella como que se suelta rapidito ese se suelta más rapidito y vamos a ponerle mucho quesito porque es una quesadilla de queso voy a hacer dos quesadillas una de queso y una de queso con pollo entonces aquí está voy a ponerle el otro voy a poner los tres quesos juntos así que está una quesadilla de una variación de tres quesos ahí está entonces rompan su queso me encanta este queso a mi me fascina este queso entonces yo lo voy a mezclar van a estar los tres quesos mezclados yo compré este queso porque yo quiero hacer una lasaña pero yo dije no voy a hacer una quesadilla ok ya tengo por aquí el queso el queso ya está ready vamos a taparlo ya tengo mi queso ready vamos a ponerla ahora a mi comal tengo el queso tengo el pollo ahí está el quesito y el pollo y tengo las tortillas así que vamos al comal bueno mis amores yo voy a poner por aquí mi tortilla yo tengo este comal este comal no es muy grande para hacer mis tortillas pero yo voy a poner lo voy a poner porque estas tortillas son huge son grandes entonces voy a poner aquí a mi me gusta tostarla por los dos laditos o sea una no mucho entonces después como que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a poner la primera que yo voy a hacer es de pollo ok voy a ponerla por aquí voy a ponerle el queso vamos a ponerle queso como hacíanos allá en en luna mal que mucho queso mucho a mi me encantan las quesadillas con mucho quesito mucho quesito es para cuando se derrita este queso verdad entonces vamos a tener que ir echándola el comal así para que se haga entonces vamos yo le voy a poner a esto unos jalapeños que tengo esto es opcional no se lo tienen que poner pero yo si le voy a poner por aquí a mi quesadilla de pollo uno por aquí uno jalapeñito ok vuelvo y le digo esto es opcional no se lo tienen que poner entonces vamos a ponerle pollo porque recuerde que esto es una una quesadilla de de pollo así que vamos a ponerle pollito por aquí aquí lo me estaría largando donde trabajaba ya en en luna market entonces hacemos esto esto lo hacemos aquí entonces lo voy a subir un poquito al comal y esto es lo que le hacemos ok vamos a ir dando la vueltita para que eso cuando se caliente se vaya derritiendo el queso entonces usted sabe que esto se corta ahí como si fuera una pizza así que mis saludos a me voy a conjar un poquito de de pollo ahí está vamos a dejarlo ahí estas son mis quesadillas desde desde ganas saludos allá a la esposa de mi hermano Oton estoy hablando con ella hoy así que Oton mis saludos ahí está vamos a esperar que eso se caliente y ya está empezando a calentar y nosotros lo que hacemos es esto para que no se nos queme entonces ahí está paquete lo miramos por el otro lado y con una servilleta le seguimos dando cuenta porque está caliente yo con una servilleta lo voy a hacer así porque está caliente o si no así y así queda mi quesadilla entonces yo lo que voy a coger por aquí pongo mi quesadilla la ponemos por aquí vamos a ver ahí está ya está la primera quesadilla hecha entonces vamos a hacer vamos a poner un poquito como aquí entonces vamos con un cuchillo la vamos a cortar a ver lo que dice Mr. Men bueno en una que se me enseñó así se cortaba así y se ponía una encima de la otra y así se daba la quesadilla miren esto ahí está mi quesadilla desde donde desde miren el queso mmmm vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin mensa de bueno así le puse la quesadilla a ver lo que dice Mr. Kelvin es la primera vez que él va a comer quesadilla veremos a ver bueno mis amores tenemos a Mr. Kelvin mensa la primera vez que se va a comer la quesadilla that's mexican quesadilla quesadilla a él le quiere saca la foto porque usted sabemos esto yo lo pongo ahí yo le saca la foto they look like holding this Jesus Christ time bread this is the bread for the for the Passover yeah so we thank you Jesus we pray Father we thank you for today we thank you for your mercy we thank you for your protection Father without your protection we are nothing we thank you for giving us all this free and we thank you for your mercy for upon this family in mighty name we pray Father bless all our viewers in Jesus name Amen Amen this is amazing this is amazing I remember all these days taste it taste it oh man wow very good you like it I love it put in the salsa put in the salsa the salsa yeah put it right there this is the bread and the blood the blood of Jesus Amen taste good you like it perfecto you like the cheese it's melted it's really good right and it's hot yeah I like the meat inside the chicken wow that's all that's Mexican tortilla yeah the tortilla they call quesadilla quesadilla yeah quesadilla poquito poquito quesadilla dormida y que me traigan aquí que digan que estoy dormida así que México mis amigos mis hermanos los amo un montón bendiciones para México para Texas donde da Miss Rose así que todos mis amigos mexicanos los amo los quiero bendiciones hasta la próxima bye bye chau